¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy quería comentaros el peso que estoy hoy Si notan las horas de no dormir, haremos ver que no ha pasado nada Y bueno, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan del Aparato, recién llegadito a Barcelona Después de 11 días fuera Y hoy quería comentaros dos casos de superación A través del trabajo del equipo A través de arrimar el hombro Y a través de ayudarse unos a otros Uno es el de... no hay manera Uno es el de unos chavales jóvenes Que ahora os explicaré de la Universidad Europea Y el otro es el de 8 empleados de Union Hoteles Que a pesar de ser super capacitados Sufren algunas discapacidades Pues por ejemplo en un brazo o en una pierna o lo que sea Y esos 8 tíos dijeron Nos vamos a la Pilgrim a demostrar que juntos podemos Mira que cosa tan chula ha salido de ahí Y a ver si ya no me engancho más que estoy hecho forma Somos 8 compañeros de trabajo No nos conocíamos todos porque estamos en toda España Y ahora nos hemos conocido a raíz de este proyecto Tenemos la misma idea del concepto Spartan Que es ir en grupo Y del concepto Somos Héroes Y la verdad es que es lo que más nos seduce Yo creo que a los 8 Es ir juntos las 8 etapas Llegar juntos las 8 etapas Y disfrutarlo los 8 juntos Al final ellos se concentran en su equipo En su equipo está su fuerza Jamás lo harían de forma individual Y bueno pues hemos decidido poner en valor La discapacidad a través de esta prueba Demostrar que las personas con capacidades distintas Tienen posibilidades infinitas Todo se puede superar Si vas con compañía y con cabeza y todo Todo se puede superar Nada es imposible para una persona con discapacidad Al contrario Yo nunca he visto por ejemplo en mi vida Una persona con discapacidad que abandone algo A una persona que no tiene discapacidad Lo he visto muchísimas veces Pero no es el que entrena todos los días 8 horas y queda primero en una competición Pero es el que día a día De una manera inédita Pues consigue ir salvando un montón de obstáculos Para poder seguir viviendo Y ser completamente feliz ¿Qué? ¿Pepino o no pepino? La verdad es que durante estos 8 días flipé con los héroes Pero a veces no hay que ir a carreras super extremas O a situaciones super límite Para ver cómo es importante todo este trabajo en equipo Sino que ayer mismo estuvimos Con los chavales de la Universidad Europea Que entre ellos estaban jugando una beca Habrá 10 becas repartidas entre 30 tíos Y entre los 30 que estaban compitiendo Trabajaban juntos para conseguirlo ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado jefe? Hemos pinchado aquí dramáticamente Venga, venga ¿Sabes cómo cambiar? La rueda sí Pero igual te lo más Es el problema es que no hincha No, no tenemos para cambiar la vamos ¿Qué ha pasado jefes? Ahí vamos, tirando Aquí, trabajo de equipo, ¿no? Trabajando Bueno, ¿quién está trabajando más aquí ahora? Todo Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Venga, duro, duro Buen equipo, buen equipo Vamos, chavales Oye, y ahora pata, ¿no? Sí ¿Cómo va el tema de correr? Bueno, lo llevamos Bien, bien ¿Recuperando ahora abdomen o qué? Claro Venga, venga Ahora fortaleciendo la pata Ahí está, dale, dale, dale Oye, mujer, ¿qué te ha pasado en esa pata? Venga, yo ¿Con la bici ahora o qué? Sí ¿Y qué tal? Bueno Aquí aguantando, ¿no? Bueno, Dios mío Bien, bien, bien Venga Aquí a curtirse Estamos por aquí Bajamos y luego derecha Bajamos y luego derecha Aquí está Sí, bajamos por aquí, tíos Y luego derecha Esta es la presa ¿Venimos? Estamos por aquí Hemos cruzado ya Hemos cruzado esto Esta es la carretera Estamos aquí Cogemos la derecha Pero hay dos caminos Después va a haber dos caminos Cuando lleguemos a la derecha Bueno, familia Estamos pasando una mañanita genial Viendo caballos Pero sobre todo viendo A chavales de 17, 18, 19 años 30 en total De la Universidad Europea Participando en un bootcamp De cuatro días De los cuales De estos 30 chavales 10 van a conseguir Una beca Para la doble titulación De ciencias de actividad física Y del deporte Y fisioterapia Entonces A través de sus habilidades A través de sus capacidades A través de sus aptitudes Pero sobre todo A través de sus actitudes Se van a elegir A diez chavalotes Y chavalotas Que van a conseguir Pues eso Una pedazo de beca Para estar en la Universidad Europea Y hoy Pues van a pasar Unas cuantas pruebas A ver Quienes hemos elegido Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Una transición o qué? Esto es tirador Ah, vale, vale Qué buena, vale ¿Ya nadaste o no nadaste? De cabeza según llegue Venga, venga, venga Tira, tira, tira ¿Qué me has pinchado? De la mitad de camino Ahora toca un poco de qué ¿De qué es esto que están haciendo ahora? Orientación en kayak Uuuuh Puede pasar de todo Y cuéntame un poco Porque veo que hay unos Que han ido por aquí Otros que van por ahí Y otros que van por ahí ¿A qué se debe esto? Esto es una enfermedad española Que se llama El otro sabe más que yo seguro Y entonces se sigue Se siguen En vez de pensar Cuál es el rumbo correcto Entonces eso es lo que sucede Ahora que ya empieza uno a acertar Ves, todo se corrige Hay varias balizas Y no hay un orden determinado, ¿no? El orden es libre Tienen cuatro balizas Y tienen que Ellos deciden A cuál es la forma más óptima Para resolverlo Y la intención aquí Es que no solo sea deportivo Sino de darle al coco también Le metes una variable más Uno tiene que estar En el parque de puerdas Con tirolina Uno en escalada Uno con la skin sub Entonces la estrategia Es fundamental Alguien del equipo Tiene que tomar la responsabilidad De ver el tiempo A qué tiempo corréis Cuánto tiempo avanzáis Y hasta dónde vais a subir Si os fijáis Esto es una ladera Que tiene un desnivel Considerado Y luego, atentos Tenéis cinco pruebas especiales Estas cinco pruebas especiales Atentos Porque vale cinco puntos cada uno Prueba especial dos La prueba especial dos Va a ser la escalada Venga jefa Una declaración aquí Para la familia Estoy en mal momento Nada ¿Disfrutando o no? Hombre, mucho Pero... Pasito a pasito Suave, suavecito Y prueba especial cinco Que es construcción de balsas Tenéis hasta las cinco y media De la tarde Ahora diréis ¿Dónde está la comida? La comida está ahí Y la comida es opcional Si yo quiero comer ahora Porque tengo muchísima hambre Como Y me olvido de la comida Si yo quiero llevarme la comida Porque a lo mejor Voy a comer a las tres Ahora tengo hambre Como a las tres Ya está Pues mira Conclusión del vídeo de hoy Como deciría el gallo Pico cerrado Y afinando No, no, no Ahora la conclusión buena Conclusión o moraleja De este vídeo Señores Y a ver si estáis de acuerdo Y dejáis aquí abajo en comentarios Si estáis de acuerdo Dadle like Si no Dejad aquí en comentarios La conclusión es O trabajo en equipo O al palco Yí ¡Hastais de acuerdo! ¡Hastais de acuerdo!